La mayoría de estos migrantes que llegan a este punto fronterizo son de origen venezolano, se quejan de extorsiones de las autoridades y también de falta de información, pero no están dispuestos a dar un paso atrás. Una nueva oleada de migrantes originarios de Venezuela llegó al municipio de Torreón, Coahuila. Aproximadamente 2.500 extranjeros arribaron en un tren que salió desde el domingo de Aguascalientes y ahora en la región Laguna esperan pacientemente otro para abordarlo y seguir con su travesía hacia la frontera con Piedras Negras, Coahuila. Ante el cansancio que los acecha por esta difícil travesía por conseguir el famoso sueño americano, la mayoría decidió dormir en los costados de la vía, mientras que otros pernotaron encima de varillas dentro de los vagones de carga. Están cansados, piden ayuda e insisten en que su destino no es México. Lo que queremos es un apoyo para nosotros seguir avanzando, no queremos estar más aquí. ¿Qué pasaría si al llegar allá a la frontera las cosas no resultan ser como ustedes esperan? ¿Ustedes estarían dispuestos a regresarse? No, dispuestos a regresar no. Nuestro país está en una situación muy complicada económicamente. Lo que queremos es un futuro para nuestros hijos, no queremos seguir más aguantando hambre, necesidades, queremos seguir adelante. Acompañados a algunos de sus pequeños hijos, están conscientes de que pueden ser deportados, pero con todo, no piensan regresar a sus países de origen. Que nos han puesto muchas trabas para avanzar, ¿me entiendes? Los trenes se acumulan de gente, no por la masiva de personas, sino que entre más retraso, más cantidad de personas acumulan. Si ellos liberaran estrenes o nos dijeran información, nosotros pudiéramos avanzar con más facilidad y no se acumularan tantas personas. Que la inmigración dé a informaciones veradas y confiables, ¿me entiendes? Que nos pueda ayudar a avanzar. Con lágrimas en los ojos, Yelitza Hernández pide que los dejen avanzar en autobuses. Tenemos esperanza de poder llegar antes del tiempo, pues dicen que hasta el 28, para poder entrar con los niños. Queremos, o sea, aunque nos dejen avanzar, aunque sean autobuses, nos quitan la plata, inmigración, nos bajan, les quitan la plata. Si no, nos dejan en medio de camino, nos deciden para que uno camine. El cansancio y la angustia de los adultos es ilusión para pequeños como Blimar, de 7 años de edad, quien acompaña a sus padres con la ilusión de conocer la nieve. Quedamos allí a Estados Unidos, íbamos a pasar por la selva, íbamos a caminar mucho. ¿Has sido cansado para ti? Sí. ¿Qué ha sido la parte más cansada? ¿Cruzar la selva? Sí. ¿Qué te pareció la selva? Más o menos. Más o menos. ¿Ahorita cómo te sientes? ¿Ya cansada? No, un poquito. Un poquito. Sí. ¿Pero ya quieres llegar? Sí, ya quiero llegar. ¿Qué esperas o cómo te imaginas Estados Unidos? Bonito con edificios. ¿Con edificios? Sí. ¿Qué te gustaría? ¿Ir a la escuela, tener amigos? Platícame. Sí, tener amigos, jugar, hacer muchas cosas allá, cumplir mis sueños. Cumplir tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Visitar la nieve. Con uno, Sandra Gómez.